Música Hola chicos, ¿cómo están? Hola, superotoga y miren, aquí estamos una vez más en 2, no zombisubirbol Bueno, tuve un problema con una grabación del video Y bah, cosas que pasan No importa, este me ataca Tuve que poner esta red aquí Porque esto bicho se venía por aquí Y venía por aquí Y me quería romper la casa, entonces Va a tener que rodar esto un poco más hacia acá Ya que resulta que el animalito este Le quitó la cosa, esto no estaba aquí Entonces se metía por aquí, le pegaba a la ballesta Y me la golpeaba y me la estaba rompiendo Bueno, no se ve, pero sí se nota cuando el bicho le pega ¿Qué pasó? ¿Qué hice en la actualización? Bueno, en la actualización ahora En lo que fue el video pasado Que habíamos hecho la cuestión de la cocina La entregamos y nos dieron esta otra vez Que era obtener las 3 sangres Ya tenemos las 3 sangres En el cubato que tenía guardada aquí Voltería solamente el glare Y culminaríamos con esa ¿Qué pasó con la mesa de aquí? Y pues con la actualización con lo que tenía Los materiales que me faltaban Recuerda que me faltaban unos tubos Pues para ogradear a la siguiente ronda Que sería esta ¿Para qué? ¿Para qué queremos esa mesa? Esa mesa nos hace producir Las planchas pulidas En este caso Polition ¿Por qué nosotros producimos solamente esta? ¿Por qué? Porque cuando producimos esa Podemos actualizar inclusive Esta mesa Que es la de hilo Que igual nos pide tubos La gran mayoría de las mesas A nivel siguiente En este caso sería el nivel 3 Para producir en este caso Sería esta tela de cotton Ya nos pide zapadera Entonces ¿Qué vamos a hacer? Una vez subida en el segundo nivel La dejamos y nos O sea una vez al siguiente nivel Que en este caso sería La mesa de carpintería Nos permitiría hacer Las planchas pulidas Estas que es con lijas Y nos pide madera Sencillo Una y una Nos sacamos una de Claro Cada media hora Pero es necesaria Ya saben para muchas cosas Pero antes de De construirlo O sea cuando tengas los materiales Te va a decir que El piso no es el reglamentario Entonces ¿Qué hice yo? Saqué el cofre para acá Lo puse aquí El que estaba aquí Y pasan Aprovechan este piso Que nos regalan al principio Y Se ahorran el material del piso Porque si estuviese la mesa aquí En este caso Que yo fuese a subir esta Nos van a pedir ejemplo Que subamos el piso A nivel 2 Entonces vas a pedir más materiales Vamos a necesitar Aparte de eso Diez cabillas Diez tablones Y diez ladrillos Para poder poner piso A este nivel Y al siguiente nivel Obviamente sería este Que es el piso de piedra Y eso nos pide plancha Entonces hay que subir Por lo menos unos Cuatro pisos de estos más Por lo menos aquí Si no que no voy a construir La mesa de madera aquí Y no quiero gastar materiales aquí Te vas allá abajo Construyes tu piso de madera Y lo llevas a este nivel O quitas este estante Y lo pones para acá Y aquí colocas la otra mesa Y este cofre Lo pones para acá Y colocas la otra mesa Obviamente tú este cofre Lo vas a subir de nivel Te va a pedir El piso de nivel 2 Creo ¿O no? No, no te pide el piso de nivel 2 No importa ¿Ok? Otra cosa que le iba a decir Bueno Si se dan cuenta Tengo los 5 slots Primero la bicicleta Segundo La segunda arma Bueno Estas son las de la bicicleta Ambos Estos son de la bicicleta Si la tienes puesta O te la llevas A una parte del mapa Obviamente se estabilitan Estos dos Si Y esta que obviamente Es la del bolsillo principal Del personaje Pero Si te colocas Esta chaqueta En este caso sería esta Nos permite llevar Un espacio más Que anteriormente Me lo había dicho Un suscriptor Pero como voy pasando De nivel Y no tenía esa pechera Esta pechera no Bueno En este caso sería Esa chaqueta No podemos Al no tenerla No podemos llevar un tebelo Pero si usamos Esta chaqueta En específico Que es la Strider Tactical Web No la colocamos Nos habilita este bolsillo Que pudiésemos colocar Bombas Pudiésemos colocar Otra Bueno esto no Solamente bombas Y ya está En este caso Bombas o vidas Creo que también La comida Mira Sería perfecto Y que aguanta bastante Entonces Oye Tenemos una Una parte extra Ahí Un bolsillo De este Un bolsillo De este Porque pudiésemos Meter Mucha más vida O un arma nueva Ok Pues aquí tenemos Esto No sé que pasó Aquí Que no me dieron La cajita Ok Ponemos aquí Sé que se ha servido El orden De colocar las cajas Así En una sola Un solo cofre Aquí está la sangre Que son los Bloody Tears Que son tres Solo nos faltaría El almacén Que no nos ha salido Pero Vamos a buscarlo Vamos a ver si nos sale Porque es otra cosa más Vamos a usar este Que está roto Yo estoy usando La ropa rota Ojo Una vez usada Pues Nos agarramos el espacio Entonces Que vamos a hacer Lo que vamos a hacer aquí Como tenemos el arco Que no está muy bueno Pero está casi que la mitad Vamos a ir A la parte de construcciones Y Vamos a aprovechar Ese pedacito Para no perder Ese impacto De lo que es El El arco Y vamos a hacernos Que queremos Que incremente el daño O que incremente Lo lejos Prefiero hacerme el daño Pum Y una vez Automáticamente Se colocan Con este arco Que no es mucho Pero es algo No, nos actualizamos Un pelo allí Y tenemos Podemos pegar más duro Pues Ok Aquí igual Lo activas Pones la bomba ¿Qué pasó? ¿Por qué tengo esta camisa? ¿Por qué tengo tantas armas? Porque me fui Al warehouse En son de búsqueda De materiales Aquí me va a faltar algo Vamos a buscar aquí Rapidito A ver si lo podemos sacar ¿Qué debería yo tener aquí? Seguro que sí Vamos a ver si tengo Un dato Dato curioso Busquen esto Sí o sí Porque Muchos de los Comerciantes Ya están pidiendo Constantemente Bugs Entonces con los bugs Podemos comerciar Tanto las armas Como Estas Las hachas Y esas cosas Y es importante Armba Y como nos ahorramos El material de construcción Pues Nos va de maravilla Ok ¿Qué es lo que estaba buscando yo? Vamos a ver Lo más seguro es que A ver Bueno No importa Vámonos así Me voy a buscar Ah Era la La cuestión De La adrenalina No me acuerdo Onde yo puse eso Yo creo que yo lo dejé En el Sí Yo lo dejé En el warehouse Vamos Vámonos Vamos a buscar El No me si no sale El almacén Misterioso A ver Si de una vez Nos toca algo Pues Bueno no aparece Pero Nos apareció El campo de los bandidos Lo hacemos No lo hacemos Es rentable No es rentable Si es rentable Muy rentable Lo malo es que Si te llevas mucho material No te traes tanto Entonces Vamos a hacerlo Vamos a comer Esto Esta ropa Se va a bajar Como está por aquí Vale Vale Porque Ya tenemos la mesa Nivel 2 Nos falta El bicho Este El Y aquí no salen Buenas cajas Si tenemos Un poco de suerte La bicicleta Ojo con la bicicleta El dato De la bicicleta Está que Aquí no me la estoy Llevando Antes No se llevaba La bicicleta Y le aparecía La ballesta Aquí Ahora si Se quitó Si podemos Atacar En sigilo Que no Lo dudo mucho Si le podemos Meter a este Se nota Lo que tenemos Ok Vamos a ver Por allá Si lo puedo marcar No lo marca Ahí está Muy bien Revisamos el coche Nada Ahí viene el tipo Listo Yo esas escopetas Más nunca las encontré Ojo O sea que tienen Estos tipos Yo jamás Las encontré O sea No sé Qué pasó Más a ver Esto aquí Porque es la que Lo voy a usar Creo que ahí Hay otro tipo Pero Míralo allá Si se ve La diferencia Cuando impactas Con el arco Mejor dicho Con el guante Porque Se nota Full Perfecto Ok Esto está a ti Esto es mío Y lo que pasa Cuando te vienes Para acá Pues Tienes esa Ventaja De que Me interesa Llenarme Esto No tanto La parte de arriba Podrían esperarse Si le va a dar Un poquito La vida Ahí vienen Los bichos De botellas Aquí tenemos Esto Bien ¿Qué vamos a hacer Aquí? Pues no voy a usar El arco El arco Está muerto Vamos a usar Esta Ok Aquí está Lo malo Que he dicho Ay Se salió No sé Que este mapa No es como el otro Uy 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 Todavía no nos toca Ya Pero podemos ir Para ver Creo que si tengo Armas Pero tendría que ir Al warehouse Y subir Se van a salir Aquí de una En toda la cara Se van a matar Pila Acá lo vean El tipo se vuelve a cargar La vida Que es lo horrible ¿No? Esto es lo malo Ya se me quedaron Los pantalones Lo bueno Lo bueno de esta De la ¿Cómo se llama esto? Las inyecciones Es que No te No les digo Esto no acabaron Bomba Esto es fastidioso No se muere Con nada Bueno Todo tiene un precio ¿No? Todo tiene un precio Aquí Listo Que vive el lager Ok Aquí vemos Perfecto Ok Tenemos el Los bichos Estos muertos A ver Que me da Pues las cuchillas Aquí ya más que todo Me las estoy llevando Porque No Parece que me dan Estas cosas Yo no quiero eso Ojalá salga algo bueno Porque Pasó que me rompieron Los pantalones Yo les dije Que me quitaban Hasta donde está aquí Más o menos Ya les decía Ya esta que me la tengo que quitar Porque esa la puedo Gradear Seguro más adelante Y no la quiero perder Bueno Me salieron cosas Ahí más o menos Nada más A ver si tengo espacio Tengo para llevar Madera Pues vamos a llevarnos La madera Porque ya saben Que es importante Como tenemos aquí La full A ver Si puedo dejar algo Por la madera 19 18 Me dio 40 Exacto Aquí podemos hacer algo Me dio 40 Me dio 40 Más Bueno 40 No Me llevaré 20 A ver Si alcanza Listo Así me voy a llevar más Lo que pasa es que Uff Ok Ya no tengo más Ya ahora si 60 80 Full madera Lo bueno Del campo De los bandidos Es eso De que te llevas Madera Haces un bien En un viaje Haces 80 Más lo que te llevan Bueno Hay que dejar Algunas cosas Pero Se la ve menos Bueno Se lo ve Si llegados Vale la pena ir Si Pues me tengo que llevar Una ropa más blindada Me tengo que traer La ropa de allá abajo Y así Pues Irme a lo seguro Una vez listo Tenga todo Volver Una vez llegamos Al warehouse Bueno Yo le había contado Que había sacado Unas cuantas armas Aquí tenemos Por ejemplo Ya una Las que había dejado Y sé que fue El skimming bat En las cajas Sé que La escopeta Mira ahí Shogun Aunque está Shogun Estoy mintiéndola Sé que fue Del warehouse Como tal De la parte baja Aquí lo que reclamé Fueron esta La M16 Estas cajas Me salieron sangre Para esta Aquí está el bate Skinning bat Que pega 301 320 Y saqué esta Que era de 3 sangres dobles ¿Era de 3 sangres dobles? ¿Era de 2 sangres dobles? No Eran 5 sangres dobles Y 2 sangres triple Era una cosa así Se prefería agarrar esa Nos vamos a llevar esto Esto lo hice con la cuestión De la bicicleta Ahorita Mientras que estaba Buscando esta cuestión Estamos llevando El estimulante Que había dejado yo allí En esa parte Vámonos entonces A casa Guardamos las cajas Aquí tenemos De toda manera De energía Estamos llevando Estas 3 armas Bombas Vida La vida la que tenemos Aquí también O sea O sea tenemos Podemos sacar De esas De esas que nos dan Diariamente Y bueno Podemos Ir a seguro Con eso De la ropa Pues me puse En la ropa Que ven Me cambié La pechera Porque no me La otra se estaba dañando Y no quiero que se pierda Yo prefiero dejarla así Vamos a ver Que nos da esta Si la abrimos aquí Falta un espacio Pues será Me entiendo Porque dice que Falta un espacio Pero Se da igual A una pistola Y este 3 espacios Me entiendo Esto así Dice que 8 espacios Para abrir la caja Pero al final Te da Una ballesta Y dos 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 puntos de vida Que no nos dan Nada mal Pero Esta nos la llevamos Eh Tututututu Se la que va Esta pistola Un poco más rápida Vamos a llevárnosla así Porque al final Siempre gastamos más De la cuenta Las bombas Creo que las puedo sacar Aquí Sí No podemos llevar Eso así Tipo Fantasma Vamos a llevar La bicicleta Obviamente Pero aquí Vemos que La bicicleta Necesita reparación De esto Esperamos que se rompa O la cambiamos Vamos a cambiarla mejor Antes que se vayan rompiendo Todas Luego la usamos Aquí está La Cuestión de reparación Que no nos va a hacer falta Al menos ahorita No En la bicicleta Estamos llevando La ballesta El machete Está casi muerta Que es la principal Por eso no quería Gastar Los estornilladores Y nos estamos Llevando esto Que nos sirve Para Yo creo que es mejor Que cambiemos Gran de vida Terminamos el tanque Y nos vamos Que fue rentable El make Que Bueno Lo que va a hacer Es el corte Vino la de la bicicleta Los spook La cosa Nos fuimos para allá Y nos fuimos De ahí Para acá Es que siempre me salen Esa cosa Y si no sé Si la pierdo Este guante Se va a perder Este bate No lo he usado Ojo Vamos a usar El estimulante Un poquito de comida Y Vamos a usar La escopética Con las dichas Aquí ¿Qué? No me deja ¿Ves? Ah Me la tiré de vivo Pero igual Tengo que sacarla Porque si no No la puedo poner ¿Qué les parece? Bueno Una cosa ¿Qué pasa? Un bugazo ahí Pero que a la vez Te llevas la cosa Pero te puedes poner Una sola Así que Ups Bueno Usamos la curación No me traje Otra cosa Así tan Fuerte Vamos a darle aquí Agarramos el agua Ya saben Como siempre Esto es un problema Cuando Está atravesado Allí Bien Agarramos esto Antes de que se desaparezca Ya saben Rapidito Uno Dos Tres Cuatro Listo Por aquí Traemos este Toma Toma Que lo termine Total Listo Se nos va a dar Un collarcito Perfecto Vamos a ver Que está allá Uno Dos Un petazo Listo Listo Nos vamos Un collarcito Un poquito Antes de que vengan Los otros Uy Hacemos el chiquito Vamos a matar El pobre viejo El hambre El viejo aguantó Me asombra El señor aguantó Rapidito Bastante Vamos a darle Por aquí Me quedan Tres cuchillas Perfecto Bien Llevamos aquel Matamos un bombazo Digo Un cuchillazo Una bomba aquel Pum Ahora llevamos al viejo Listo Este se cayó Hay que revisarlo rápido Pero volvemos a lanzar un bombazo Y fue Pum O que se venga Apreciamos al viejo Listo Cayó Perfecto Muy bien Muy bien Usando la ecopeta amarilla No la quería usar Pero me va a costar Me va a tocar Me va a tocar Mejor dicho Muy bien Muy bien Muy bien Se vuelve a colocar Lo que no quiero O lo que no quería Lo estoy robando Y los bichos quedan ahí Como que Uy Se vino hasta el perro Este no me va a ayudar Uy se vino el otro Listo Listo Suelta mi collarcito Gracias Cogacito Gracias Curamos Con ellos mismos Bajo el otro Perfecto Aquí cambiamos Colocamos la vida No la vida Porque Coloca la vida ya Perfecto Casi siempre Hay que hacer eso O sea Uy Perfecto Listo Venganse todos Si le da la gana Listo Siempre con el estimulante Encima Hola Misones Que paso Listo Listo Perfecto Rapidito Aquí Agarramos Quiero que te venga Son Ay Vas a desaparecer No te desapareces Creo que la escopeta amarilla Es la mejor Sin A ver si Verdad Mira que me he matado Casi todo Con la escopeta Y este está más muerto Que vivo Tiene la parte ruda Aquí hay que curarnos Tengo casi bombas Pero 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 Que bonito Que bonito Muy bien No te agarras eso Dale pues Dale pues Para Let's Van Vámoner 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 Aprovechó la vida El nivel Por eso Es que No No sé Que es la otra Agacho Hizo un bombazo Todo pegadito Muévete Epa, epa Métele La tumba, la tumba Que se caiga todo A ver, a ver, a ver Toma Perfecto Curamos Muy bien Para este es buena la esmetalleta Uy, 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 uy Exactamente Vamos Que da uno Y listo Muy bien Me apuro aquí Cojo todo Y nos vamos Hablamos con el viejo Nos curamos Comemos la vida Con la granada esta vez Tenemos que llegue Vamos a ver Vamos a ver si nos sirve Ya pasamos al 74 Creo que puedo crear algo más Ahorita revisamos A ver, a ver, a ver, a ver Le puedo meter la ballesta Así de lado a los tres Uy, 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 uy Le agarré las balas Uy Es que me está matando Me están matando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy No, no, no Este llega después Cuando uno lo está matando Llega después el bicho Mira, me dio una bichita de esta Gracias Ok, me falta uno que está allá Vamos a meterle un ballestazo Pum Es que le quite yo mucho Tampoco Así que el bicho, pues Solo que quería que no me gastara tanto La Aromita es esta Tenemos la bicicleta Llenamos el tanque Con la que agarramos El comerciante me llega Revisamos Tenemos Casi 60 Me hizo gustado tener las 60 Entonces no voy a Ya ¿Cuánto nos falta? Ya ¿Cuánto nos falta para esta? Dos Compramos dos Y ya tenemos Para una de estas Y para dos de estas Uno Y dos Y el resto Pues quedan once Y lo vamos a guardar Para la otra ronda Entonces agarramos Tres cajotas Pum, pum, pum Más Una caja de estas No gasté el bate No hizo falta gastarlo Si se dan cuenta Solo perdí La que estaba dañada Y esta que estaba Bueno, estaba un poquito nueva Pero estaba un poco dañada Tenemos las tres cajas de estas Las granadas Esto ya la tenía Y Subimos el nivel Y ya podemos crear La army pack Pero aquí dice que You can find The blue spring In the average zone Of purchase In the front rider O sea Estoy como intercambiando Comprandole a un comerciante Pero no No me ha salido Comerciante Y hay muchas cosas más Podemos crear la pechera Y De armas Ya podemos crear El arco Pero pide Unos materiales Bastante Uff Canzones Y bueno muchachos Espero que les haya gustado No se olviden De darle like Suscríbete A los que no están suscritos Comenten Compartan Estuvo bueno Estuvo mala Dejen sus comentarios Le doy un gran saludazo Y hasta luego